¿Cómo vender en épocas de competencia? ¿Cómo saber cuál es el nicho, el segmento donde yo me voy a dirigir con mi producto? Presta atención que vamos a desarrollar el tema. Ahora arrancamos. Vamos a ver todos los errores que hay, que yo veo permanentemente en los negocios, es más en los minoristas los veo, o pequeños emprendimientos, no conocen esto. Esto es la pirámide social y de consumo de la Argentina. Primer punto, arriba de todo está la clase alta, yo no me gusta llamar clase alta, de ingresos altos es el 4% de la población, el 4%, la clase media o clase de ingresos medios es el 23,5% y la clase baja ocupa el 72,5% y que querés que haga, 72,5% de acuerdo a los ingresos y de acuerdo al poder adquisitivo no se logra llegar a la clase media, bueno clase baja básicamente. Vamos al tema en sí, la clase alta, ¿por qué compra la clase? La clase alta, la clase de ingresos, ¿por qué compra? ¿A quién le vendés vos? Si la clase alta compra por deseo, compra porque se le canta el mejor whisky que está en el mercado, le importa tres pepinos el precio, cuando va a comprar un auto no le interesa cuánto gasta por, cuánto hace con 10 litros, no le interesa, entonces, ¿por qué canta? porque puede, porque tiene, esta clase alta, no le preocupa el precio, entonces, olvídatelo cuando compran algo, buscan evidentemente que lo atiendan bien, la amabilidad, buscan si es un restaurante cuanto más caro mejor, así la gente no va, van ellos solos, cuando se filtra a alguien ya directamente lo miran raro, pues es una clase muy especial, vos le vendés a la clase alta bueno, tenés que olvidarte del precio, meterle muchísima calidad, va bien ahí, terminó el tema ahí la clase media, la del problema, que es el 23,5%, esta clase media aparece una frase que la usamos siempre nosotros en costos, que es costo-beneficio, la clase media compra por costo-beneficio yo compro en tanto y en cuanto me dé un beneficio, para todo es así, yo, mi persona, es así yo, mientras me dé un beneficio, yo lo pago, si no me dé ningún beneficio, no lo pago entonces, esta clase compra el combo, lo que cuesta y el beneficio que me da busca el combo entre la marca, entre el precio, la forma de pago, la calidad es decir, vamos a un ejemplo hipotético, vos tenés un kilo de café ahí en la góndola café, el café aumentó el doble y bueno, el tipo B, que se transforma en un stock muerto stock muerto es decir, que no se mueve, stock dormido estando en tanto stock vivo permanentemente si el tipo realmente quiere vender ese café, puede tener, hacer varias alternativas lo saca de la gonda y dice, mira el proveedor, no me mande más café y el tipo lo puede exportar o lo puede separar, en lugar de un kilo, medio kilo, un cuarto, 100 gramos el asunto es venderlo, pero normalmente lo que yo prefiero en este caso es el combo hacer un combo, meterle el café, meterle con un aceite, meterle con una azúcar meterle con latas de atún es decir, armar un esquema para que el tipo diga, bueno, yo pago 60 mil pesos en tres cuotas pero lo voy a llevar, en una cuota, pero yo tengo costo-beneficio aquí vos estás en una panadería, hoy entro en una panadería justamente amiga tienen todos los productos por separado, no le va a vender ni uno ni el otro tenés que unirlos, hacer un combo, unirlo, agarrar el pan dulce, agarrar esa torta que me des allí agarrar esto y encima hacer un regalo no llorar, tenés que ser muy creativo esta clase compra con costo-beneficio la clase bajo, la clase de ingresos bajo ya está de más que te lo diga compra por necesidad la clase baja acá se fijan en el precio se fijan en el precio, sí la clase baja quiero aceite aceite, no importa la marca y el precio, por eso las bebidas de tercera marca, de cuatro marcas se venden muchísimo se está vendiendo pero muchísimo, ¿por qué? y porque el precio es el que manda en esta clase baja, aquí se fija en el precio no va la marca, la calidad, la atención, va el precio quiero aceite, quiero manteca, se fijan, en la más barata me la llevo entonces vos tenés cuidado de lo que estás haciendo a ver a qué nicho estás apuntando si apuntás a la clase media, combo a la clase baja, precio bajo muy bajo el precio fíjate que la bebida gaseosa de primera categoría está un precio bastante importante y la segunda, la tercera, está un 50% menos es decir, vos tenés que ver a qué mercado te vas a dirigir yo prefiero que vos analices este tema y si tenés algún comercio o algo así, despertá despertá, ahora están las excepciones acá hay una casa que vende pan dulces y demás en Venezuela 1300 siempre se agotan los pan dulces, son de altísimo precio pero se agota porque la gente por costumbre lo sigue comprando ahorran otras cosas pero quieren ese pan dulce en la mesa entonces no importa que sea clase media van a ese lugar porque es ese lugar tradicional y no quieren dejarlo prefieren no comer tres días pero tener ese pan dulce de Venezuela en 1300 tiene un nombre de plaza, plaza, no sé cómo se llama es de muy buena calidad la gente de clase alta va a ese pan dulce el de la clase media también apunta pero haciendo muchos ahorros ahora bien, este es un panorama general del tema vos, lo que yo siempre digo es cuando hay un precio de oferta y la demanda no alcanza ese precio o baja el precio porque la gente no lo lleva o lo saca de la góndola o ese producto desaparece aparte nadie se va a morir por no tomar café si Alberto hay gente que se muere por no tomar café hay gente que se muere de angustia si le falta el café como los talos cuando le falta el tomate dijimos el otro día se mueren ¿por qué? tiene que tener tomate acá es el cafecito y bueno hay que acostumbrarse a un momento que hay que postergar algún consumo para que baje de precio esto no lo llevo esto lo voy a llevar más adelante ahora llevo lo imprescindible vas a una ropa la casa de la ropa es una diferencia es terrorífica de un lugar a otro llega la fiesta y vos estás acostumbrado a hacer grandes regalos y bueno no hay más regalos no hay más regalos grandes no hay más tratá de hacer lo mínimo y dispensable hasta que la tormenta pase y el consumo vuelva pero esto es los nichos clase alta 4% la media 23,5% y 72,5% la clase baja busca precio este busca costo-beneficio la media y la clase alta compra por deseo como el cunabuelo que se compró se compró una casa de 15 millones de dólares y se aburre ya está aburrido vos es un tipo macanudo pero se aburre ¿qué va a hacer con tantas habitaciones? bueno en mi página está en las asociarías personalizadas ahí donde vos entras me escribís y mi equipo de trabajo te contesta con audios todo tu problema vos contás todo y te lo contesta hay dos cursos muy importantes emprendimientos exitosos y el de marketing son podcast ahí me dijeron pronunciarlo bien podcast quiere decir que vos lo tenés que escuchar en la almohada y a ver dónde te estás equivocando agregale esto ahora es fundamental y obvio para la nueva lo nuevo que se viene tenés que saber contabilidad tenés que saber costos no hay vuelta que darle bueno te suscribite a mi canal a mí me es importante que te suscriban porque se lo dije mil veces cuando la suscripción haga un determinado nivel me llaman para determinadas conferencias si sos un pobre tipo que tenés 10.000 suscriptores no te llaman ni los perros es decir es así la vida si tenés muchos likes youtube te lo reconoces si tenés un solo like sos un miseria grabás cualquier cosa pero creo que esto es de utilidad esto lo saqué de otro lado que no sé quién lo dijo tampoco la verdad que no no lo pude registrar yo grabo cosas y después no sé quién lo dijo pero me parece mucha lógica en esto que vos tengas idea idea de cuando vayas al supermercado vas a ver que la clase de baja pregunta precio esto busca el combo la clase media y la clase alta canta por compra por por el deseo que Dios te bendiga que tengas un lindo día y con mucha fe bien